Teniendo como sede regional al municipio de Minatitlán, el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz capacita a funcionarios públicos de 11 ayuntamientos de la zona sur del estado y organismos operadores de agua con el objetivo de orientarlos para el ejercicio presupuestal 2013, de tal manera que realicen sus actividades de la mejor manera posible. Los temas abordados durante la capacitación refieren a la administración pública financiera, obra pública, marco jurídico legal, entre otros. Se inició en todo el estado de Veracruz una capacitación para la fiscalización superior correspondiente a este año 2013. Son 17 reuniones que se están llevando a cabo de manera simultánea en el norte, centro y sur del estado. Esperamos tener la asistencia de más de 2.000 participantes, no tan solo funcionarios municipales, sino también personal de organismos operadores de agua. El día de hoy estamos con 11 municipios de esta zona, en total en el sur del estado estaremos atendiendo a 49 autoridades municipales. Iniciamos en Cozamaloapan, el día de ayer estuvimos en Coatzacoalcos, hoy estamos visitando la ciudad de Minatitlán, mañana estaremos en Acayucan y finalizaremos en San Andrés Tuxtla. Otra de las finalidades de la capacitación que les brinda el ORFIS es orientarlos en entrega de recepción de los municipios, dotarlos de toda la información necesaria para que entreguen cuentas ordenadas. El interés del órgano de fiscalización, como también lo hace la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado, es orientar y apoyar a las autoridades municipales de manera permanente. Este año es muy particular, ¿por qué? Porque es el cierre de la administración municipal, ellos deben de concluir correctamente todas sus actividades, deben de dejar trabajados los documentos, en fin, toda la información financiera del presupuesto ejercido, o que se va a ejercer, perdón, en este año 2013, y que sirve de base para la presentación de la cuenta pública, la cual se va a presentar hasta el año 2014, y es cuando se va a fiscalizar. Entonces el objetivo de estas reuniones de trabajo es darles esa información, apoyarlos, orientarlos. Para TVS Noticias, tvsureste.com